El club Atlético Quilmes cumplió 125 años y lo celebró con una ceremonia de la que participaron sus dirigentes, las glorias del club y como no podía ser de otra manera, su hinchada. Durante los festejos, la institución recibió una placa de reconocimiento por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol y disputó la Copa Decano de los Andes frente al Santiago Wanderers de Chile. Muy contento, son 125 años, es el decano del fútbol argentino, es el que tuvo la responsabilidad de ser el generador de muchas de las cosas que se ven hoy y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener esa responsabilidad. Hoy, con este instrumento de alguna manera que lo reconoce a través de la Confederación Sudamericana que es indubitable, que es la que muestra con claridad que pertenece a esa élite y haber sido uno de los primeros o el primero que practicó fútbol en este país y que lo sigue haciendo de la mejor manera que puede. ¿Cómo conviven esas dos pasiones, el fútbol y la política? ¿Cuál pesa más? La política, no, yo soy un hombre de la política, estoy en Quilmes solo por la pasión que siento por Quilmes, nada más que por eso. Pero si no estoy ahí, estaré en otro lugar siempre acompañando a Quilmes. La verdad con una emoción enorme, acá me crié, nací acá adentro y la verdad es una emoción estar acá adentro en la cancha de Quilmes. ¿Qué te dio el club en sí? El club me dio todo, me dio todo, alegría, me dio todo, 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 familia, todo, todo. ¿Sos futbolera, lo seguís los domingos? Sí, mi familia futbolera, tengo mis tíos que son fanáticos, que creo que cada nieto, cada sobrino que nace ya tiene el carnet de Quilmes, así que somos toda la familia futbolera. La verdad que es muy lindo ver reunida la familia del club Quilmes, así que disfrutando un poco de todo lo que es esto, así que creo que no siempre se cumple 125 años, así que contento de ser parte de esto. A mí me ha formado muchísimo como jugador, me ha dado por ahí una continuidad importante para poder mostrarme y creo que, digamos, gran parte de mi historia futbolística está hecha acá, así que muy agradecido. La verdad que la gente se ha portado muy bien con nosotros, por ahí nosotros no hemos podido entregarle la cantidad de puntos que ellos quisieran tener para estar contentos, como nos pasa a nosotros, pero bueno, creo que también confío en este grupo que ya ha pasado momentos malos y lo ha sabido sacar adelante, así que ojalá que esta vez también sea así. A Quilmes le tengo que agradecer toda mi vida, que fue el primer club profesional que me brindó la posibilidad de jugar profesionalmente y de ahí crecer, así que la selección es otro paso del fútbol profesional, pero Quilmes tengo que reconocer y le voy a agradecer toda la vida de que me dio la posibilidad de jugar al fútbol. ¿Cómo vean instituciones en la actualidad? Ha crecido muchísimo, ese crecimiento por ahí tiene algunos problemas, empiezan a veces las inestabilidades, pero está bien, yo creo que está bien. Me ha dado todo, decía que estaba en la radio y me preguntaron en qué puestos lo ponía Quilmes, Racing y River, y dije por todo lo que viví, como ser humano y como deportista, que Quilmes estaba en el primer lugar.